¡Oh! ¡Suena! ¡Con salud! ¡Un recuerdanzo! ¡Salud Tiretí! ¡Frente Santino! ¡Para ti! ¡Vamos a bailar, mi gente! Es el hombre de la tierra Desacordando los bosques Alguien no tiene conciencia Sin que los campan montañas Hombres en la selva Hombres en la sierra Que se está destruyendo Un monte en la tierra Al cortar una montaña Mucha vida va matando Son los que andaban trayendo Hay refugio, mucha lluvia Son los que protegen Nuestro medio ambiente Se acaban los bosques Se acaban los ríos Disco Centro, Rivera, Ponderos Queridos recuerdos Una malecita Tiene que ser Son los que no se Salud Tiretí Salud Tiretí Salud Tiretí Salud Tiretí Es el nombre de la tierra Que se acorda de los bosques Al que no tiene conciencia Sin que los queman montañas Hombres en la selva Hombres en la sierra Resen destruyendo Pulmón de la tierra Hay corta nuda montaña Mucha vida va matando Son los que no van trayendo Hay refugio, mucha lluvia Son los que protegen Nuestro medio ambiente Se acaban los bosques Se acaban los ríos Y esa muertecina Se logra la gente de Guarapi Pero los profesores Te fuiste de mi lado Ahora me encuentro sola No puedo vivir sin ti Que tanto no te amaba Te fuiste tú de mi lado Ahora me encuentro sola No puedo vivir sin ti Que tanto no te amaba Y te fuiste mi amor Y te fuiste mi amor Sabiendo Cuanto tu mamá De los dos santinos De los dos santinos Por aquí Sentimiento Por el corazón Por el corazón Por el corazón Te fuiste mi amor Y te fuiste tu de mi lado Te fuiste tu de mi lado Ahora me encuentro sola No puedo vivir sin ti Y te fuiste tu de mi lado Y te fuiste tu de mi lado Saludos a mis amigos Los amigos de Montero La vida es así Sufriendo estoy Al algún día en ver ¿Dónde tú estás? Lo siento mucho Estás muy lento Yo puedo verte En mi dolor Y a mí lo sabes Estoy sufriendo Me encuentro en mi Sin tu amor Espero llegar Estaré con ti Ojalá y lo haces Ojalá y lo haces Y no te moriré Lo siento mucho Estás muy lejos No puedo verte Ay, qué dolor Ay, qué dolor Nadie lo sabe Estoy sufriendo Me encuentro triste Sin tu amor No hay, qué dolor No hay, qué dolor Recuerdos De ahí de sandeos Para ti Como sabor 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 Arriba Jirirí Arriba Jirirí Arriba Jirirí Penare Qué bonitos Recuerdos Qué bonitas canciones Qué bonitas ornación De esa suerte Disfruta